¡Suscríbete al canal! Para gorditas, para gorditos no hacemos, pero para gorditas sí tenemos, cosas maravillosas. Pues por lo menos... Sí, es el vecino mío, pues aquí le hacemos, mi amor, no hay problema, no hay problema. Y que iba a su escapa. Y que iba a su escapa. ¿Y esto cómo nace esta idea? Fue una idea maravillosa de ver que nuestras gorditas de Colombia y del mundo necesitaban gente que hiciera cosas lindas para gorditas, que creáramos, que si una persona delgada podía usar la moda, las gorditas también podríamos hacerlo. Entonces fue una idea maravillosa que tuvimos. ¿Y Capodón van a hacer algo para los gorditos? Sí, mi amor, pues en el momento no podemos hacer próspero, mi vida hermosa para gorditos, pero la idea es que algún futuro, porque nos preguntan mucho, próspero, mucho. Y mire, yo me he alcanzado. Mire, mire, mire. ¿De verdad? Qué belleza, qué belleza. Rosita debe estar feliz contigo. Sí, perfecto. Qué maravilla, ¿no? Ay, esa mujer, Dios mío, yo tengo palabras. Te adora. Ay, no, es que Rosita es increíble. Ella es increíble, increíble. Es como su mujer. Oye, ¿ya ya está allá? Ay, sí, pues quiero mostrarle, echarle un poquito de todas las cosas lindas que hacemos. De pronto, bueno. Ella está delgadita. En este barrio le damos la vida, le damos el placer a la gente de poder hacer cosas lindas, de confeccionar. Aquí sacamos las muestras, tenemos Daniela, la diseñadora, que nos ayuda perfecto, Andréita, que se encarga de la confección, y Don Elio, que también se encarga de el corte. O sea, es un grupo maravilloso, maravilloso. Y bueno, las mujeres cabezas de hogar que son maravillosas y son aquellas personas que nos cosen. Esto es fabuloso. Pues vamos a ver qué puedo hacer por ti. Nos hemos sido Don Elio, Don Elio. Vamos a ser Don Elio. Como una excepción, ¿no? Camisa, pantalón. Queremos hacerle el outfit completo, próspero, entonces. Tócame, amor, tocame, amor. No lo entiendo mucho, pero bueno, hay más o menos. Súbese, ¿por qué escogieron este barrio? Porque queremos que la gente sea incluyente y que seamos en un barrio. Porque amamos este barrio, porque la gente es hermosa, porque el barrio es amor, porque el barrio es cariño, porque el barrio es sentimiento, porque el barrio es prosperidad. El barrio es barrio. Su verdad es para finalizar una cosita. Para conocer, ¿este barrio para usted qué es? 58. Alma, amor, sentimiento, prosperidad. Eso. Próspero, prosperidad. Este barrio es todo. Este barrio es las cosas más maravillosas. Amamos a nuestra gente. Este barrio son vecinos. Es cariño, es amor, es sentimiento. Es sentimiento. Es sentimiento.